Bienvenidos. Hoy veremos el Sistema Nacional de Control dentro del curso de gestión pública. El Sistema de Control Gubernamental es una herramienta con que cuentan las instituciones públicas para el logro de sus objetivos de forma responsable, transparente y eficiente, de tal forma que puedan ofrecer un servicio de calidad a la comunidad. Es decir, el control gubernamental es una herramienta importantísima que utilizan las entidades del Estado para poder realizar sus actividades y acciones de forma transparente y responsable. Este sistema, como definición podríamos indicar que es el conjunto de órganos de control. normas, métodos y procedimientos estructurados e integrados funcionalmente que van a estar destinados a conducir y desarrollar el ejercicio del control gubernamental en forma descentralizada. Este es un sistema transversal, ¿no? Porque abarca varios aspectos administrativos, presupuestal, operativo, financiero, de personal. Es decir, es un sistema que va a supervisar, revisar y ejecutar el control gubernamental en todos los niveles, tanto de forma vertical como de forma horizontal. Tiene tres objetivos principales este sistema. supervisar la legalidad, supervisar la legalidad de, en principio, la deuda pública. Supervisar la legalidad de la ejecución del presupuesto del Estado. y supervisar la legalidad de los actos de las instituciones sujetas a control. Entonces, su principal objetivo es ver, pues, que todas estas acciones, actividades que realiza el Estado debe estar dentro de la ley, acorde con la ley, en cumplimiento de la ley. Tres aspectos importantes, que es la deuda pública, que es un tema muy importante, crítico, que debe ser revisado permanentemente. El tema de la ejecución del presupuesto del Estado, porque a través de la ejecución del presupuesto se van a implementar las políticas públicas. sabemos que el tema de inversión, el tema de adquisiciones de bienes y servicios, todo pasa por el tema de la ejecución del presupuesto del Estado, porque todo ese tema de ejecución de bienes, de adquisición de bienes y de servicios, ejecución de obras, ejecución de inversión pública, todo eso está establecido, o mejor dicho, está programado en el presupuesto del Estado. Entonces, es importante que se supervise la legalidad de la ejecución de ese presupuesto. Y respecto a los actos de las instituciones sujetas a control, pues, lógicamente, todas las acciones que realiza el Estado a través de los gestores públicos tiene que ser acorde a la ley. Tiene una serie de principios, como la universalidad, integralidad, autonomía funcional, etc. que lo tienen en la diapositiva. Todos estos principios van a enmarcar el accionar de este sistema de control. El ámbito de aplicación, ya que dijimos que es respecto a todas las actividades o acciones que realizan los funcionarios públicos de las distintas instituciones públicas, entonces, pues, va a abarcar, en principio, a todas las entidades públicas. Desde el gobierno central, las entidades y órganos que forman parte del poder ejecutivo, las fuerzas armadas, la policía nacional, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, con sus respectivas instituciones y empresas, el poder legislativo, los organismos constitucionalmente autónomos, los organismos reguladores de los servicios públicos, las empresas del Estado, las entidades privadas, las entidades no gubernamentales, por la parte de los recursos y bienes del Estado que ellos administren o perciban. Porque aquí de lo que se trata es de supervisar la legalidad de los recursos públicos. Este sistema está conformado por tres órganos. En principio, la Contraloría General de la República, que es el ente rector, y dependiendo de ella, tenemos a las sociedades de auditoría, son sociedades de auditoría externa, debidamente inscritas y autorizadas por la Contraloría General de la República, y las famosas OSI, que son los órganos de control institucional, que son órganos que están dentro de cada institución pública. Entonces, todas las entidades públicas en su interior tienen un órgano de control institucional que dependen directamente de la Contraloría General de la República. ¿Cuáles son las atribuciones del Sistema Nacional de Control? Efectuar la supervisión, vigilancia y verificación de la correcta gestión y utilización de los recursos y bienes del Estado. Por eso es que decíamos, en el ámbito de aplicación, son todas aquellas entidades que manejan recursos del Estado, porque están expuestas justamente al control gubernamental. Otra de las atribuciones del Sistema Nacional de Control es formular las recomendaciones para mejorar la eficiencia de las entidades. Cuando se hace una revisión, digamos, por parte de la Contraloría General, encuentran algunas deficiencias y van a emitir recomendaciones para que se superen esas deficiencias. También es propunar la capacitación de los funcionarios y servidores públicos en materias de administración y control gubernamental. O sea, es necesario que los funcionarios y servidores públicos estén debidamente capacitados para que puedan ejecutar el control gubernamental. Y además de eso, manejar temas administrativos correcta y eficientemente. Y, lógicamente, dentro de estas atribuciones del Sistema Nacional de Control, se encuentra el hecho de emitir informes como resultado de las acciones de control. Cada vez que se realiza una acción de control, tiene que haber un informe de la acción de control en la que se van a establecer recomendaciones y observaciones. Entonces, ¿qué es el control gubernamental? Diríamos, pues, que consiste en la supervisión, vigilancia y verificación de los actos y resultados de la gestión pública. Supervisión, vigilancia y verificación de los actos y resultados de la gestión pública. ¿Sobre qué? En principio, la eficiencia, eficacia, transparencia en el uso de los recursos y bienes del Estado. Además, en el cumplimiento de las normas legales sobre los planes de acción. O sea, el control gubernamental tiene que estar viendo que se cumplan las leyes y las normas, que todas las acciones de la gestión pública sean cumpliendo con la normatividad vigente. Además de eso, va a ser la evaluación de los sistemas de administración, gerencia y control para mejorar las acciones preventivas y correctivas. Esto se va a realizar a través de las acciones de control. La Contraloría o los órganos de control de este sistema hacen sus revisiones y evaluaciones y ahí van a ver que puede haber situaciones que mejorar. Entonces, hacen una evaluación de todo el sistema de administración para poder proponer mejoras de estos sistemas de las distintas entidades públicas. Vamos a ver que existen dos tipos de control. Uno que es el control interno y el otro es el control externo. El control interno va a comprender las acciones de cautela previa, simultánea y de verificación posterior que realiza la entidad sujeta a control. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que cada entidad pública tiene que diseñar su sistema de control interno. Supongamos que, por ejemplo, van a pagar un cheque, pues un aspecto de control, por ejemplo, es una firma mancomunada de dos funcionarios públicos. Tiene que haber una verificación, digamos, de si se va a pagar la adquisición de un bien. Tiene que haber la aprobación, digamos, del expediente. Tiene que haber, de repente, una verificación de que el bien ha sido ingresado en las condiciones que se ha solicitado. Tiene que haber las distintas aprobaciones en los distintos niveles de jerarquía. Para el desembolso tendrá que haber todo un proceso. Entonces, todos esos puntos de control van a constituir parte del control interno. Por ejemplo, el caso del ingreso de los empleados. Hay un horario y entonces hay que marcar un registro de asistencia. Ese es un tema de control para verificar que todos los empleados estén ingresando dentro del horario establecido. Que si tienen que, de repente, hacer una atención al público, pues tendrán que una serie de mecanismos de controlar que estos empleados estén haciendo su función debida y correctamente. En una adquisición, por ejemplo, de algún bien, se tiene que ver que se cumpla con la ley de contrataciones. Se tiene que ver que se cumpla con el tema de ver o buscar el tema de la eficiencia y la eficacia y en las mejores condiciones que uno pueda comprar. Todos esos elementos de control los establece la entidad y eso viene a ser el control interno. Mientras que el control externo es de responsabilidad de los órganos del Sistema Nacional de Control, es decir, de la Contraloría General o de algún órgano del Sistema. Tendríamos los otros dos órganos que vienen a ser las sociedades de auditoría y los órganos de control institucional, es decir, los auditores internos. Entonces, el control externo, pues, viene a ser ese conjunto de políticas, normas, métodos y procedimientos que van a ser aplicados por la Contraloría General u otro órgano del Sistema. Entonces, eso viene a ser la diferencia entre el control interno y el control externo. Cuando se hacen las revisiones, existen lo que se denomina los servicios de control. Y ahí vamos a tener entre dos tipos, ¿no? Los servicios de control propiamente y los servicios relacionados. Respecto a los servicios de control, básicamente son los que son efectuados por la Contraloría General y las oficinas de control institucional. Si se hace un control posterior, es decir, por ejemplo, una auditoría de estados financieros, para eso se contrata a una sociedad de auditoría debidamente registrada en la Contraloría General. Lo que van a revisar ellos, básicamente, es todo el sistema de control gubernamental de la institución pública o de la entidad. Mientras que los servicios relacionados están vinculados principalmente a hechos particulares o especializados, ¿no? O de carácter legal. Universidad Continental. El poder del conocimiento. Entonces, podríamos indicar algunos conceptos básicos que deberíamos tener en cuenta. En principio, que el control gubernamental es importantísimo para una gestión pública de calidad, dado que el control gubernamental lo que se va a centrar es en supervisar principalmente la legalidad de la ejecución del presupuesto, de la deuda pública y de los actos de la administración pública. La legalidad. Asimismo, podemos indicar que el control interno es de responsabilidad de la entidad, de establecer todo su sistema de control dentro de la institución. Mientras que el control externo es de responsabilidad de los órganos del Sistema Nacional de Control. Es decir, diríamos de la Contraloría General y de los otros dos órganos del sistema por indicación o encargo del ente rector, que es la Contraloría General de la República. Es todo por hoy. Muchas gracias. Universidad Continental. El poder del conocimiento.